Empiezo pidiéndole perdón A Dios por invocarlo cuando bala fue mi acción Perdona a Jesucristo por su crucifixión Y a la mañana porque el sol de madrugada a mi me incomodó Perdona la aconea que inundó mi corazón Cuando yo lo ilusioné y fui yo quien lo hirió A la boca del cuaderno donde escribo esta canción Por mancharla con mi odio, por saber pedir perdón Perdona a mi bolígrafo por sujetarlo duro Y gastarle yo su tinta en letras para el futuro Perdona al alfabeto por mi mala ortografía Y perdona las palabras con que yo rimo mis círicas Perdona a las personas que incomodo con mis letras Pero es que esta es la manera como viajo a las estrellas Perdona a las estrellas porque un día las regalé Hasta el mal parito del que un día me enamoré Con la cabeza hacia abajo pido perdón a mamá Por no ser el ingeniero con el cual ella soñaba Perdón pido a mi cuerpo por atarlo a las pasiones Sin forzarle siempre tallo en mis malas decisiones Perdón pido a mi padre por no ser lo que él soñó Por ser solo un rapero que del rap se enamoró Perdona a los raperos por querer ser el mejor Verás que este mi augenismo por el cual rapeo hoy Perdona al cirugano mal que atendió mi pato Por ponerlo a trabajar la tarde de un 24 Perdón pido a diciembre por nacer en este mes Y robarme la atención de mi familia al nacer Perdón pido a la luna por desafiar su mentira Y en mis noches gritar fuerte mentirosa que me miras Perdón pido a la lágrima que derrame en silencio Y perdona mi conciencia por llenarla de recuerdos Perdón pido a la ira por esconderme en ella Cada vez que enloquecía y perdía la paciencia Perdón a mi vecina por ponerla a madrugar Un domingo con sonido y las letras de un rap Perdón pido a mi abuelo por los dulces que robé Y perdón por tantas ganas que algún día te saqué Perdón pido a mi novia por amarla como la amo Y perdón pues con mis ojos yo a ti te he traicionado Perdón pido a mi abuela por no irla a visitar A ese cementerio al que un día de llegar Perdón a las mujeres que enamoré cantando Y perdón a todas ellas que de guas se enamoraron Perdón pido al futuro por cambiarlo cada día Y perdón pido al perdón por pedirlo en poesía Perdón pido a la ambitia por nunca querer sentirla Y perdón por estar siempre enamorado de mi vida Perdón pido al dinero que gasté en alcohol Y perdón al cantinero que propina no pidió Perdón pido al silencio por romperlo entrellando Cada vez que algoritaba mi esperanza sobre el canto Perdón le pido a lejos de todos mis adversarios Por pisarlo en tarima cada vez que estoy cantando Perdón le pido a guas por escribir solo este verso Del que es mi guas está pidiendo perdón por todo esto Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Pido perdón Por cada error Pido perdón Pido perdón Pido perdón Por cada error Pido perdón Pido perdón Pido perdón Por cada error ¡Gol!